Música Soy Cristian Lescano, soy el director de la compañía Grito Sagrado de acá de Paraná. Hace dos años que estamos con el grupo y ensayando acá venimos desde el principio de año. Los que nos comprometemos es ir a bailar a La Rioja un certamen y a Catamarca también, esto es el 9 y 10 de junio. Estamos afinando el lápiz, ya nos queda un fin de semana más. Los chicos, la mayoría son todos de afuera, vienen de la provincia de Santa Fe y de otras ciudades de acá, de Entre Ríos. El certamen se convoca a nivel nacional y bueno, uno por contactos y a medida que va saliendo va conociendo gente y ellos te van invitando. Es un certamen donde uno tiene que, bueno, pagarse todo, ¿no? Y va a competir por un premio y después, bueno, eso es el 9. Y el 10 vamos a bailar en el Teatro de Catamarca, ahí es por contactos de conocidos, digamos. Tiene dos años y en estos dos años hemos hecho pre-Cosquín, representando a la provincia. Venimos laburando intensamente todos los fines de semana, varias obras acá en el Centro Cultural Juanel Ortiz. Y bueno, en lo personal yo bailo desde los 5 años y he representado a la provincia bailando en el ballet Camin de Cosquín, que es el oficial. He ido representando a otros países como México, Colombia, Costa Rica. Siempre es de la danza estilizada que tiene un poco de técnica y en este caso lo que vos viste es todo el rubro tradicional. Sí, llevamos dentro de los rubros que hay, pareja estilizada, conjunto estilizado, conjunto tradicional, pareja tradicional, malambo, solista, conjunto femenino. Traté de llevar, como vamos a una zona donde no se ve mucho el litoral, armar cuadros que tengan que ver con nuestra región, ¿no es cierto?